Estudias, esto todo el mundo lo sabe. Nosotros diríamos más, que es el Orfeo anduiano con autonomía y digno sucesor de su padre, el famoso gaitero de Margoñez. Está aquí también con nosotros porque se da la circunstancia de que vino acompañando a Diamantina y parece ser que estos concertistas van a ir a Madrid para hacer estas grabaciones. Ella ha acompañado a la gaita y como solista. Y reviso Valle, hacer unas grabaciones, por separado, exclusivamente de gaita. ¿Quieres adelantarnos a alguno de los títulos que vas a grabar nuevamente, Madrid? Pues sí, con mucho gusto. Por ejemplo, voy a grabar ocho piezas de gaita, que no las tengo grabadas, y ahora voy a grabar solamente sin tambor para dar más mérito a la gaita. Y además, particularmente voy a grabar bastantes canciones, si no son más turianas, para demostrar que con la gaita, o sea, por mi maestría o porque lo que sea, voy a hacer una demostración de gaita con esas ocho piezas, que me parece a mí que va a quedar muy bien grabadas. Es decir, estas ocho piezas tenemos que entender que no son asturianas, ninguna de ellas. La mayoría de ellas no. ¿Puedes decirnos alguno de los títulos no asturianas si empiezas a grabar? Pues sí, yo como creo conveniente, y que en la melodía de la gaita también, en el tono de la gaita, voy a grabar, por ejemplo, la canción chilena, yo vendo los ojos negros, voy a grabar de Sara Montiel, por ejemplo, Agua que nos debe beber, y el Gitanillo. Y el famoso garrotín antiguo, que también es muy guapo en la gaita, una bandera cubana que hace 50 años la tocaban tanto, también muy guapa. Y un paso doble, el famoso paso doble, la cruz de mayo. Vamos a ver, de todas estas canciones, a ti particularmente, ¿cuál te parece más difícil por otra parte? ¿Y cuál quisieras interpretar por otra? Bueno, para mí, realmente, no son muy difíciles, porque las tengo metidas en la cabeza ya de mi padre, que me descanse, luego las seguí tocando bastantes años, luego pues se ha enamorado, y como creo conveniente hacer una diferencia de grabaciones en realidad mía, para que queden grabadas, porque tengo miedo, porque yo a lo mejor ya las facultades, lo que yo como me encuentro con las facultades, mejor mi vida, me parece a mí, quiero hacer que son en total 12 que tengo grabadas con tambor, y 8 sin tambor. Y para mí, pues no, ninguna difícil, cualquiera les puede interpretar. Y la más bonita, la que, más, los mejores recuerdos te trae, ¿cuál es? La bandera esa que... Sí, es muy buena, para esa es muy buena. ¿Y te parece? Puedes visitar a nuestros oyentes la bandera esa que te trae en el padre. Con mucho gusto. Y ahora ya a Rizzo Valle, pues ya está instando el cuello, y de un momento a otro nos va a visitar de esta bandera, ya estamos deseando oír. ¡Gracias! 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 Quiero decir, es que todo el mundo tenga entusiasmo por lo nuestro! Porque iba un poco apagado esto, igual en la gaita, que en el cante, que en el baile, que todo! Porque claro... Hay muy poca ficción de esto, y la jovencitud veo que no se destaca nada en eso y claro... Pues gracias al Grupo de Asturias Santa, y gracias a varios que tienen mucho entusiasmo por los bailes asturianos. Y gracias también a algunos que siguen, por ejemplo, la tradición de la gaita, que ya la miñedad va conservando esto. Pero pido de que todo el mundo pongan desiasmo en lo de Asturias porque no podemos perder, porque es lo nuestro, realmente lo que ha dado de nuestros abuelos y padres, y hemos de conservarlo. Y ahora aprovecho la ocasión para saludarlos a todos y particularmente desde estos recursos también quiero mandar un abrazo a todos esos extranjeros asturianos que me conocieron en tantísimos países que recorrí y que conocí, y al mismo tiempo pues a ustedes, darles las gracias como siempre, porque son muy agradables con nosotros. Vamos a ver, aunque la pregunta parezca un poco comprometida, pero conocemos también tu sinceridad y nos interesa también tu opinión. ¿Qué te parecen los concursos de gaita que empezaron el año pasado, este año me parece? Bueno, está muy bien que lo promuevan, que haya concursos, que haya entusiasmo, porque los menteros se queden, pues que se practiquen, que hagan todo lo que pueda por la gaita, por mejorar su toque, por lo que sea, y que procuren el que tenga un poco de entusiasmo y eso como pueden, a ver si se mejora y llega más. Sí, a mí me parece que por el entrego de esta comisión que preside Olegario, parece que se han apuntado, tanto, muy bueno, al haber promovido este concurso de gaita, y si siguen por este camino no sería nada fácil que se pudiesen encauzar incluso un concurso nacional con pistas a otro internacional. Me parece muy bien, seguramente yo los felicito desde este micrófono, porque es una comisión de festejo muy entusiasta de los nuestros, completamente, y los felicito entusiastamente, porque no hay duda de que si piensan los de los es una cosa maravillosa, y yo felicito a todos vosotros, tanto a ti como a Diamantina, como a la agrupación de Asturias Canta, por lo mucho que venís haciendo por el folclore estudiano, y agradeceros también esta espontánea visita que habéis hecho nuevamente a los estudios de Radio Nacional de España, que, vuelvo a insistir, está abierto para todos los que como vosotros, han emprendido una campaña en pro de la cancionera estudiana, y del folclore estudiano. Oye, muchas gracias a vosotros, y los de todos los de Radio Nacional de España están a vuestra disposición. Muchas gracias.